¿Qué tal? Bienvenido a este tutorial. Te voy a enseñar a enviar mensajes gratis a números Telcel. Esto funciona solo para los usuarios de Telcel. Bien, ¿cómo hacer esto? Primero tienen que entrar a esta página. Les dejo el link en la descripción del video. Bien, se tienen que crear su cuenta. Para esto, ya que estén dentro de la página, van a buscar la última línea. Y le dan clic en crear tu cuenta. Acá van a ingresar su número telefónico. Son 10 dígitos. Y le dan clic en enviar. Les va a llegar a su teléfono un código de 4 dígitos. Ese lo van a tener que ingresar acá. Y ya le dan clic en continuar. Les debe pedir un nombre de usuario y una contraseña. Ustedes van a dar el nombre de usuario que ustedes quieran. Y la contraseña que ustedes quieran. Esos datos les van a servir para que ustedes entren a este sistema. Y puedan enviar los mensajes. Yo ya lo tengo hecho, así que no lo voy a hacer. Ya que tengan creada su cuenta, entran otra vez acá a esta página. Y acá van a ingresar el nombre de usuario que ustedes hayan definido. En el siguiente campo van a ingresar su contraseña. Y ya le dan clic en inicio. Y ya empieza a entrar al sistema. De este lado les va a cargar todos los contactos que tengan agregados. Si no tienen, entonces ustedes van a ir agregando a sus contactos. Para agregar un contacto, le van a dar un clic acá. En agregar un contacto. Acá seleccionan de qué país es. Y le ponen acá el número de su celular. Son 10 dígitos. Solo se pueden agregar números de Telcel. Así que ni lo intenten con otros proveedores de Telefonía. Ya que hayan llenado los 10 dígitos, le dan clic en agregar. Si conocen el nombre del usuario al que quieran agregar. Entonces eligen esta opción. Y ponen el nombre del usuario. Le dan clic en agregar. Para enviar un mensaje, pues acá entre sus contactos. Si buscan al que le quieran enviar el mensaje. Y le dan doble clic. Acá escriben el mensaje. Y ya le dan clic en enviar. Este sistema les permite enviar 3 mensajes máximo al día. Si les responden a alguno de esos mensajes. Entonces ustedes pueden enviar otro mensaje. Siempre y cuando les estén respondiendo a los mensajes que ustedes envían. Entonces podrán enviar otros mensajes. Si no les responden a ninguno. El sistema solo les va a permitir enviar 3 mensajes al día. Bien, esto es todo en este tutorial. Espero que les sirva.